El panorama que hoy se presenta en el decenio de los afrodescendientes que acaba de aprobar Naciones Unidas, hay un compromiso de fondo y es el fortalecimiento de la territorialidad afrocolombiana. El gobierno ha hecho un compromiso con las comunidades negras desde que expedimos la ley 70 y es titularles sus territorios, reconocer los territorios que ocupan. Nosotros somos un pueblo minero y en este momento el gobierno está sacando la minería y si aparece la minería, ¿de qué vamos a vivir nosotros las comunidades negras y afro de las naciones? La meta que nos propusimos en el año de 1996, después de hacer la ley 70, fue que titularíamos 5 millones y medio de hectáreas en todo el país, especialmente en el Pacífico. Han pasado cerca de 22 años desde que se hizo la ley 70 y la meta se ha cumplido, es decir, el gobierno nacional le ha cumplido a las comunidades negras en materia de territorialidad. La titulación colectiva se ha logrado y de los 5.6 millones de hectáreas que era la meta, ya hay titulados más de 5 millones 500 mil hectáreas, es decir, la meta está cumplida en más de un 90 y casi 99 por ciento. Sí, nosotros vivimos del campo, nosotros somos del campo, pero como siempre hemos sido mineros desde la tradición, tiempos atrás, entonces tenemos que vivir del campo. Nosotros trabajamos la minería un día o dos días y el saldo de tiempo lo dedicamos a la agricultura. El solo título de propiedad no basta, hay que poner en marcha, repito, una política de créditos, de asistencia técnica, de capacitación empresarial y de financiación especial de esos territorios.